Jeepers Creepers 3 Creo que eso es de que aparece cada 23 primaveras, se lo tomaron muy en serio. La cinta de terror Jeepers Creepers dirigida por Victor Salva ha marcado a muchas personas tanto por el mismo demonio como también por la polémica que genera su director. Antes de hablar de Jeepers Creepers 3, quiero contarte un poco de Victor Salva, el director de la cinta. En 1988, mientras se rodaba la película Cloudhouse, Victor Salva, su director, fue condenado por abusar sexualmente del pequeño Nathan Forrest de tan solo 12 años de edad. Salva fue sentenciado a tan solo 3 años en prisión, de los cuales cumplió 15 meses de condena. Luego de prisión, Salva trabajó para Disney dirigiendo la película Powder y más tarde con el apoyo de Francis Ford Coppola, escribió y dirigió Jeepers Creepers en 2001 y su secuela en el 2003, películas que fueron muy bien recibidas pero así también pusieron en la mira de nuevo a Salva. Desde hace varios años, Salva estaba intentando realizar la tercera entrega del demonio, sin embargo, siempre algo pasaba y se retrasaba el proyecto. Diferentes fueron los motivos, empezando por el tema de financiamiento y terminando en los boicots que le hacían en los castings a Salva por su pasado criminal, haciendo que pasen años antes de que se pudiera avanzar en el film. Luego de todos estos problemas y haciendo hasta lo imposible, ya se tenía la oportunidad de avanzar en la cinta. Jeepers Creepers 3 tenía luz verde. Jeepers Creepers 3, o como es la actual traducción hispanoamérica, la noche del demonio tuvo muchas fechas de estreno, cada vez se modificaba y atrasaba su fecha debido a múltiples problemas. Las primeras fechas que teníamos eran a mediados de febrero del 2017, ya estamos en septiembre y constantemente siguen retrasando su estreno. Jeepers Creepers 3 estuvo tan solo un día en la gran pantalla en Estados Unidos el pasado 26 de septiembre. Por otra parte, Sima Entertainment será la encargada de traer la película a sus salas de cine. ¿Cuál es la mala noticia? Solo será para México. En Sudamérica tendremos que esperar hasta la venta del DVD que será por allá en diciembre y tendrá un valor aproximado de 30 dólares. Y si todo sale bien, se está contando con realizar la cuarta entrega de Jeepers Creepers. Ay, no sé cuántas veces he dicho la palabra Jeepers Creepers en este video. No te quiero dar fechas debido a que actualmente no hay nada fijo. Mi idea con este video era simplemente contarte qué pasó con Jeepers Creepers 3. De todas maneras, ya puedes ir espoilándote un poco con su tráiler e imágenes del rodaje que te dejaré en la descripción de este video. Si tengo más noticias de Jeepers Creepers y de otras películas más, las voy a estar compartiendo en mi Facebook y Twitter, así que no te olvides de seguirme. Si notas un cambio en la calidad de audio de este video, para bien o para mal, es porque estoy probando un nuevo micrófono. Espero este video te haya gustado, le des me gusta, lo compartas, te suscribas y actives la campanita para estar atento a nuevos videos que se publican cada semana.